Muy buenas tardes, excelente jueves, qué gusto saludarlos a esta hora del día. Les tengo la información al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas y bueno, al momento condiciones algo calurosas y bochornosas con un cielo mayormente despejado esta tarde de jueves. La humedad relativa con un 66% de la presión barométrica ya se encuentra estable con 1.013 milibares. El viento actualmente proveniendo del sureste a 13 kilómetros por hora y la sensación térmica al momento de los 27, esperando como máxima para el día de hoy de los 27 grados centígrados, la mínima que se registra esta noche de los 20. Vamos a ver la siguiente información para ver qué condiciones tenemos en la República Mexicana, en la mayor parte condiciones calurosas en el transcurso de este mediodía y de la tarde. Para esa parte de Chihuahua, todavía con condiciones mínimas de 10 grados centígrados, máxima de los 29 en las mañanas y las noches, incrementan y disminuyen las condiciones sobre dichas regiones del norte del país, así como también del noroeste de la República Mexicana. Sobre esta parte del litoral del Golfo de México, tenemos muy escaso potencial de precipitaciones, tenemos sistemas importantes, pero no generan inestabilidades para esta parte del noreste de la República Mexicana. En Campeche, marcando la máxima de los 31 grados centígrados, la mínima de los 26, y permanece en el centro del país condiciones frías por las mañanas y en las noches. Vamos a ver la siguiente información para estos próximos tres días de la semana, aquí en la zona sur de Tamaulipas, y bueno, condiciones calurosas se registrarán para este fin de semana, condiciones arriba de los 34 a 35 grados centígrados como sensaciones térmicas. El día de mañana, viernes, tenemos la máxima de los 33, mínima de los 16 grados centígrados, así también para el día sábado, condición máxima de los 33, mínima de los 16, para el día domingo, la condición máxima que se espera de los 30 grados, mínima de los 17. Me dio mucho gusto saludarlos esta tarde de jueves, recuerde que estamos aquí en contraste con más información. Gracias, querida Neth, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde aquí en contraste. Les tengo toda la información al momento aquí en la zona sur de Tamaulipas, y bueno, con un cielo mayormente despejado el día de hoy, en el transcurso de esas próximas horas, para ese fin de semana, incrementan las condiciones aquí en la zona sur de Tamaulipas. Tenemos la humedad relativa con un 66%, la presión barométrica ya se encuentra estable, con 1013 a 1012 milibares. El viento actualmente a 13 kilómetros por hora, proveniendo del sureste de la República. Sensación al momento de los 27 grados centígrados, esperando la condición máxima para el día de hoy de los 27 grados centígrados, la mínima que se registrará esta noche de los 20. Son las condiciones que tenemos el día de hoy jueves. Vamos a ver qué condiciones y qué sistemas importantes tenemos en el territorio nacional, el frente frío número 36 de la temporada ya se encuentra ubicado sobre el norte del territorio nacional, y bueno, genera posibles ambientes fríos, principalmente en las zonas altas y montañosas de dicho estado de Chihuahua. Tenemos en esta parte, en el oroeste del país, otro sistema frontal que se está acercando a esta parte de la República Mexicana, la corriente en chorro subtropical que está generando algunas inestabilidades sobre esta parte de Baja California Sur. En esta parte, en el interior de la República Mexicana, permanece este sistema anticiclónico de 500 milibares. Bueno, esto pudiera generar algunas inestabilidades, pero se mantienen las condiciones frías en el interior de la República Mexicana. Tenemos esta línea seca en el norte de la República Mexicana, en interacción con el canal de baja presión, que pudiera generar algunas rachas de viento sobre dichos estados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle las condiciones que tenemos el día de hoy sobre el territorio nacional, y bueno, permanecen las condiciones frías en el norte de la República Mexicana por el sistema frontal número 36 de la temporada, marcando condición mínima de los 10 grados centígrados, la máxima de los 29 sobre la mayor parte de esta región, al igual que para esta parte noroeste del país, permanecen las condiciones frías con mínimas de 10 máxima de los 16. Para esta parte de La Paz, incrementan las probabilidades de precipitaciones, con la máxima de los 25 mínima de los 17 grados centígrados. Esto es en esta parte del litoral del Océano Pacífico, en el interior de la República Mexicana. Les comenté que tenían una inestabilidad, posibles inestabilidades, pero permanecen las condiciones frías en las mañanas y en las noches. Sobre esta parte del norte de Monterrey, máxima 24, mínima de los 13. Para esta parte de Campeche, con condiciones calurosas y bochornosas en el transcurso de mediodía y de la tarde, y con condiciones en la mañana igual algo húmedas. Son las condiciones que tenemos en la República Mexicana. Bueno, vamos a ver en esta parte de la zona sur de Tamaulipas qué nos espera para este fin. Bueno, el día de mañana, viernes, va a ser el día más caluroso de la semana, al igual que para el sábado. Marcando condiciones máximas de los 33 grados centígrados, sensaciones térmicas arriba de los 34 a 35 grados. Mínima que se espera para el día de mañana, viernes, de los 16, pero para el día domingo igual. Máxima de los 30, mínima de los 17, esperamos que para este fin de semana, viernes y sábado, con sensaciones térmicas posiblemente de los 34 a 35 grados centígrados. Me dio mucho gusto saludarlos esta tarde de jueves con toda la información del pronóstico del tiempo. Recuerde que estamos en contraste y regresamos del otro lado del estudio con Anet. Muchas gracias, Víctor Robledo. Les tengo toda la información, el momento, excelente noche, qué condiciones nos esperan al momento aquí en la zona sur de Tamaulipas y bueno, con un cielo mayormente despejado. Tenemos muy escaso potencial para precipitaciones, espera, condiciones calurosas para este fin de semana. Tenemos la humedad relativa al momento con un 96 por ciento, la presión barométrica completamente estable, con 1,011 a 1,012 milibares, el viento a 8 kilómetros por hora, proveniendo del sureste del país y la sensación térmica que tenemos a esta hora de los 20 grados. Vamos a ver qué marca el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas y bueno, condiciones agradables, se intensificarán las condiciones para estos próximos días en la mayor parte del estado de Tamaulipas y bueno, aquí en Tampico, así como también Ciudad Mante, para esta parte de Reynosa, condiciones de los 20 grados centígrados, para Matamoros, Otalamarina, González, para esta parte de Ciudad Victoria, igual, condiciones algo agradables, pero para este fin de semana esperamos condiciones muy calurosas y bochornosas, condiciones algo más templadas en el transcurso de la noche y de la madrugada. Vamos a ver la información que tenemos para el día de mañana viernes, que tendremos el día más caluroso de la semana, el día de mañana viernes y para el día sábado. Con un cielo nuboso, pero se modifican las condiciones en el transcurso de mediodía y de la tarde, es muy escaso el potencial que tenemos para precipitaciones. amanecemos a las 7 de la mañana en punto, esperando la condición máxima de los 33, la mínima de los 16. Es la información que les tengo del pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto saludarlos a esta hora del día y regresamos con más información del otro lado del estudio.